El nombre es que cuando canta con su voz es Baraza Carlos Sánchez, es Baraza Evidencias Es una locura el decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Al poder seguir fingiendo, si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo, solo a ti Angelito, tomaba el Feli Antes Carlos Sánchez, tomaba y tomaba Ahora ya no, ahora es feliz Buenas Chofrito, Josecito, la gente de Asieta Chale, pegadito, chirito, la gente de Asieta Chico de la Cuncia Para mi compadre Dios Castillo Anda, duerme ayer Chico de la Cuncia Chico de la Cuncia Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más, tengo miedo de mirar mi corazón Y con que estar encanto todo en tus manos Necesito acertarte nunca más Más, tengo miedo de mirar mi corazón ¡Fuerte! 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 Ocultando Más fuerte Si no puedo engañar ¡Grítalo! Ya no más mentiras Si me muero de deseo Yo te quiero más que todo Necesito un beso Y hacer falta de vida Más sin ti yo sin que ser De ser sin ti Yo quiero que no me conozcas Más de mí Amor Chirinos Carlitos Sánchez El amor hace que todo sea diferente Hace que todo sea distinto Solito del Cielo Chale Pasan Zúrita Feliz aniversario de los positivos 11 años Hola, relicuante La primera zona Si no tiene 12 años Y más un sí Comercial Sánchez Con los azules Cielo y mi cosa Marín Marín Cuando digo que no quiero amarte más Es porque me amo Chirinos Es el índice Cuando digo que no quiero amarte más Es porque me quiero Más tengo miedo de negar mi corazón Confesaré que hay que todo en mis estados Necesito aceptar que hay un comas Más amarte Repite y en el baterro fuerte Dice Canta fuerte Ocultando Quiero irnos y no puedo engañar Ya no más mentiras Me muero el deseo Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Sol cuenta Y en el calor de mi vida Más sin ti no sé que hacer De hacer sentir Y en el calor de mi vida Yo te quiero más que todo Es una locura el decirme lo que quiero Evitando las apariencias, complicando evidencias Es una locura el decirme que yo no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo no voy a mirar, no puedo dar ese deseo Yo sé que no vas con todo, necesito tus besos Ya no voy a dar mi vida, no sin ti, no sin ser No voy a ser sin ti, yo quiero que no te digan de mí Son mis temores los que te alejan Lo siento que te quiero a mí Son mis temores los que te alejan Lo siento que te quiero a mí Yo sé que no te quiero a mí Yo sé que te quiero a mí Otra vida Yo le dije Escándalo, escándalo, ya estamos aquí Tú y yo